Aquí tú tienes el primer lugar En esta casa tú puedes entrar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y muévete De ti queremos más Anhelamos algo nuevo Nos rendimos ante tu autoridad Espíritu Santo Espíritu Santo Aquí tú tienes el primer lugar En esta casa tú puedes entrar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y muévete De ti queremos más Anhelamos año nuevo Anhelamos año nuevo Nos rendimos ante tu autoridad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y muévete Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y muévete De ti queremos más Adélamos ante tu autoridad Anhelamos año nuevo Enrique Espimritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ante tu autoridad Espíritu Santo Ven y muérete, de ti queremos más Adelamos algo nuevo, adelamos algo nuevo Nos rendimos ante tu autoridad Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y muérete, ven y muérete Ven y muérete, de ti queremos Adelamos algo nuevo, adelamos algo nuevo Nos rendimos ante tu autoridad Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Vamos, alza tu voz Tiene en la voz Tiene en la luz Déjalo que fluya Déjalo que fluya en tu vida Ahora, el Espíritu Santo te llena Te llena, te llena Nos rendimos a ti Espíritu Santo Te amamos, te agradecemos Te necesitamos Tú eres lo mejor Que me ha pasado Lo mejor que nos ha sucedido es Él Te amamos, te amamos Estamos en el antes de ti Tenemos hambre de ti, Dios Tenemos hambre de tu Espíritu Amigo incondicional Amigo sin igual Eres tú, Espíritu Nunca me has dejado Nunca me dejarás Siempre estás conmigo Queremos ser llenos ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren ser llenos? Del Espíritu Santo Dile conmigo Lléname, lléname, lléname Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo De tu fuego, fuego, fuego Lléname de tu Espíritu, lléname Lléname de tu Espíritu Santo De tu fuego, fuego, fuego Lléname, lléname Llénanos, llénanos, llénanos Llénanos, llénanos Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo El fuego de Dios te visita ahora Dile, lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Nos rendimos Nos rendimos ante tu autoridad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Tú tienes el primer lugar aquí En nuestras vidas Eres bienvenido una vez más Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.